Y en Sabaneta hay polémica porque ajustan tres años esperando que concluyan las obras de la Biblioteca Municipal y por ahora su apertura es incierta. Al respecto, la Alcaldía explicó qué está pasando con esta obra. 7.800 metros cuadrados es el espacio que los habitantes de Sabaneta esperan disfrutar desde hace tres años que inició la construcción de la biblioteca, pero que hasta ahora luce así. 7.800 metros cuadrados es algo que hicieron muy grande, un evento muy grande ahí, algo muy grande y no han terminado y era para los niños y no han hecho nada todavía. Está lo mismo. La Administración Municipal asegura que el crédito inicial por 13 mil millones de pesos que obtuvo con el IDEA no fue suficiente para terminar la construcción. Estamos en proceso de selección de la dotación de la biblioteca. Tenemos dos líneas de selección. Tenemos una subasta para adquirir el mobiliario y tenemos otra subasta para adquirir los elementos tecnológicos que se requieren para dotarla. En 2016 el área metropolitana aportó 2.300 millones para la obra, mientras que la gobernación de Antioquia entregó 4 mil millones de pesos más. Sin embargo, dentro de ese presupuesto no se incluyeron los insumos ni la dotación de libros para la biblioteca. Este año tenemos que definir el operador, yo diría para que inicie operación con un operador especialista el año entrante, pero este año nos debe quedar ejecutado el contrato de dotación y ejecutado es que debe estar el mobiliario en su sitio para que la biblioteca quede dispuesta para abrir sus puertas. De esta manera se espera que para el año entrante los habitantes de Sabaneta, especialmente los niños, puedan disfrutar de este espacio.